En las calles de nuestra ciudad nos vamos a charlar ya con nuestro móvil, con el señor Diego Domínguez. Vaya a saber dónde anda. Los saludamos entonces a Diego Domínguez. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diego. Hola, ¿qué tal Andrea Hernán? Buen mediodía para ustedes. Y bueno, nos hemos quedado aquí en el predio del ferrocarril durante toda la mañana, donde si algún vecino pasó y vio los trailers desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, hay movimiento aquí, está en marcha a pleno el aula móvil que ha llegado a nuestra ciudad. También los consultorios para las consultas justamente de las personas que necesiten algún medicamento. Están los médicos disponibles. Y nosotros, como decíamos, de esta mañana reflejamos en Todos Arriba el primero de los talleres de prevención de grooming y ciberdelitos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con Franco, su disertante. Después, en este momento se está desarrollando en el aula móvil el taller sobre estereotipos, prejuicios y discriminación. Y resta uno, todavía están a tiempo, si quieren venir, desde las 13 horas, el último taller sobre prevención del delito y la violencia hacia las personas adultas mayores. Y es por eso que vamos a hablar con Verónica, quien está, será quien tenga cargo de este taller. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Hola, ¿todo bien? Buen día. Bueno, este taller consiste en poder visibilizar la vejez, ¿sí? Dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad. Y darle este vuelco de que pareciera que los adultos mayores dentro de la sociedad muchas veces son puestos a un costado. Entonces, está bueno que nosotros podamos visibilizar toda la problemática que hay llegada a esta edad, ¿sí? Y los tipos de violencia que sufren y padecen nuestros adultos mayores también, ¿no es cierto? Bueno, nosotros venimos recorriendo el país de diferentes lugares y hoy nos toca estar acá. Y invito a todos los que puedan estar llegándose en poder aprovechar estos talleres que son muy constructivos para cada uno y son herramientas necesarias dentro de nuestra comunidad. Antes de ingresar de lleno con la temática específica que vos abordás, contanos así en líneas generales de qué se trata el programa Construir Seguridad Ciudadana, así se llama. Construir Seguridad Ciudadana va recorriendo, ¿no es cierto?, el país y llevando diferentes tipos de talleres. Sí, tenemos también noviazos violentos, sí. Tenemos, bueno, como hoy vieron, con Franco, tenemos bullying también. Y es una manera de llevar y concientizar en el país y dar prevención. De eso se tratan los talleres, dar prevención, ¿sí? Para cada una de las áreas que dentro de la comunidad, dentro de los municipios necesitan. Y poder dar herramientas a los trabajadores de la municipalidad, cada uno de los que necesite, maestros, directores, cada uno en su área pueda ser capacitado o no, sino dar una herramienta para que puedan hacer uso de ella. ¿Y la respuesta en estos lugares que vienen recorriendo? Excelente, excelente. Nosotros, más allá de dar el taller, dejamos nuestros contactos para que la gente pueda pedirnos el material y puedan trabajarlo después. Y la verdad que hay una excelente respuesta de parte de todos los lugares donde hemos recorrido, ¿no es cierto? Y es muy necesario, porque ellos mismos nos dicen que es muy útil poder generar este tipo de herramientas dentro de la comunidad para poder cambiar un poco, ¿no? Donde estamos, este tipo de violencia que se generan y que muchas veces están ocultas. Nosotros que no nos animamos a revelarlas ni a decirlas. Oye, ¿dónde está focalizado principalmente la problemática con los adultos mayores? En los adultos mayores es que no hay visibilidad de la vejez, ¿no? Es como que, bueno, llegás a la vejez y te haces invisible dentro de la sociedad, por así decirlo. Entonces, la idea es poder visibilizar primeramente la vejez, que la vida no se acaba llegada a una determinada edad ni porque te jubilás. Y segundo, poder detectar los maltratos que sufren nuestros adultos mayores. Que ellos muchas veces necesitan de otro, en este caso de nosotros, poder ser esa voz de poder comunicar que sufren maltrato físico, psicológico, económico y también negligencia, muchos de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ahí va enfocado el taller. Poder visibilizar la vejez y prevenir todo tipo de maltratos. ¿Y alguien está viendo en este momento? ¿Para quién está dirigida este taller? ¿Quiénes pueden venir? Todos los que quieran. Todos los que quieran. Porque a veces pensamos que si yo no trabajo con adultos mayores, no soy parte. No me puedo comprometer. No lo necesito. Pero sí, todos necesitamos poder visibilizar la vejez, poder tener la herramienta para saber cómo actuar, dónde denunciar, cómo ayudar. Así que creo que cada uno de nosotros como sociedad necesitamos, sí o sí, este taller. Así que yo los invito a todos. No hace falta que tengas que trabajar precisamente con adultos mayores. Sino que creo que todos como sociedad necesitamos saber de qué se trata. ¿Le falta información a la comunidad acerca de las problemáticas para poder ponerlo en evidencia, estos problemas a los cuales hacer referencia? Sí, le falta información, pero también creo que nos falta compromiso en realidad, ¿no es cierto? Creo que por ahí vemos alguna problemática, pero como bueno, esto de que decía recién, si yo no trabajo con adultos mayores, como que no puedo intervenir. Pero sí, todos podemos intervenir. Tenemos líneas de teléfono, pudiendo hacer una denuncia, haciendo redes entre los que trabajan en el municipio. O sea, todos somos parte de esta problemática. La tenemos que hacer visible en realidad, porque muchas veces naturalizamos el destrato con los adultos mayores. Lo hacemos natural. Un grito, una agarrar del brazo, no sé, cobrarle el sueldo y no darle. Es natural eso, que pasa. Y no solamente en la familia, sino que pasa. Entonces está bueno que nosotros podamos visibilizar el maltrato en ellos. Y ser esa voz, yo siempre digo esto, ser la voz del adulto mayor que no puede acercarse a decir que está sufriendo violencia. Muchas veces, en lo más común de lo que uno observa, y esto no por nada, pero focalizado más en lo que pasa en las ciudades, muchas veces el maltrato que se da en la atención simple de las personas de la tercera edad. ¿Cuál es el enfoque que se le da? ¿Cómo ir buscándole la manera de solucionar este tipo de inconvenientes? Haciéndose parte. Yo, algo sencillo es, voy a comprar y veo que alguien está atendiendo a un adulto mayor y, no sé, le grita o no lo atiende, lo hace esperar. Y muchas veces nosotros como que miramos a otro costado, ¿no? No me voy a involucrar, ¿para qué? Pero sí, es necesario que nosotros podamos hablar y hacer conciencia a los demás de que necesitamos tener un buen trato en general, ¿no? Entre todos. Pero más a los adultos mayores que están cruzando un momento de su etapa que es muy difícil en realidad. Creo que muchas veces nosotros mismos los vamos llevando a esta cosa de sentirse inútil, sentirse que ya se les terminó la vida. Tenemos muchos prejuicios, muchos mitos dentro también de lo que es la vejez. Entonces, de alguna manera los vamos haciendo a un costado, los vamos silenciando y vamos haciendo que ellos mismos dejen de sentirse parte de la comunidad. Esto de generar dentro de nuestra comunidad actividades donde ellos sean involucrados también. Una de las cosas que siempre comento en el taller es que muchas veces generamos actividades donde son parte de los niños y los adolescentes. Pero hay un lugar para el adulto mayor, ¿no es cierto? Hay un lugar y no, no, no se nos ocurre. Bueno, ellos son parte de nuestra sociedad. Ellos construyeron nuestra comunidad, nuestra sociedad. Entonces, está bueno que nosotros podamos seguir haciéndolos parte. Si sabemos de delitos o de violencia, poder denunciarlo en el lugar correspondiente. O sea, hay una ley que es la 27360, ¿sí? Que ampara a los adultos mayores y está formada de 41 artículos. Eso está bueno que cada uno de nosotros podamos saber porque no se sabe. Entonces, eso nos ayuda mucho más. Que ya hay algo que es jurídico, que ampara, ¿sí? Y que es legal. Entonces, nosotros debemos hacer uso de ello. ¿Cómo sigue la recorrida de ustedes? ¿Cómo podemos contactarlos en caso de, justamente decías, detectar algún eco? Mañana seguimos en las varillas. Esta semana vamos mañana a la varilla. Después vamos a Laguna Ancha. A Laguna Larga. Y por último, hacemos Río Primero. Terminamos nuestro recorrido por Córdoba en Río Primero. ¿Y aquí en contacto? Tenemos el mail institucional, ¿sí? Que ahora me matás porque no me lo acuerdo. Sí, sí, del Ministerio de Seguridad. Todos los que participan en el taller se llevan el power key que nosotros utilizamos para que puedan replicar las charlas en otros lugares. O sea, nosotros damos el material que utilizamos. Nosotros lo damos a todos los que nos piden. Se lo damos para que ellos puedan trabajarlo dentro del municipio de Tampión. Gracias, Lóñez. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Allí estábamos entonces con Verónica, quien es la próxima tallerista, ¿no? Que se viene aquí. El último taller. En un ratito nada más. Están invitados quienes quieran llegarse. El taller sobre prevención de violencia hacia los adultos mayores. Excelente. Muy concreto. Bien clara la explicación también de ella. Recordamos, 13.30 arranca entonces el último taller, Diego, ¿no? Sí, justamente, bueno, ya vemos movimiento. Estaba terminando el segundo de los talleres. Bueno, todos con buena concurrencia, ¿no? Bueno, en el día de hoy arrancamos esta mañana con la prevención del ciberdelito. Ciberdelito. Llevándose buena información. Está terminando en este momento el taller de estereotipos, prejuicios y discriminación. Y ahora lo que se viene, el delito, la prevención del delito y la violencia contra personas adultos mayores. En un ratito nada más, si quieren llegarse, si ya almorzaron, pueden pasar aquí por el predio del ferrocarril. Están los trailers imponentes, realmente muy grandes, del Ministerio de Seguridad de la Nación. En este programa de construir seguridad ciudadana que están aquí. Acompañados también, por lo que decíamos, de la parte sanitaria. El programa Remediar también. Están los médicos aquí esperando. Tienen tiempo hasta las 14 horas más o menos. Pasadita las 14 horas. Si tienen alguna consulta, como decía ayer Hugo Tossolini. Si quieren, están necesitando algún medicamento. Acérquense, los médicos los van a estar atendiendo y sabrán qué recetar. Está bueno. Está bueno que muchas veces es para las grandes ciudades. Ahora estamos en el interior interior. No importa de dónde venga o de qué color sea. Lo importante es que llegaran acá y aprovecharla esto. Porque las charlas son recontra interesantes y actuales. También el programa Remediar es importante. Y lo tienen aquí en Brinkman. Entonces, no tienen más que acercarse. Es importante que lo aprovechen esto. Sí, sí. Lo hablábamos con los chicos que están a cargo. Me voy a mover un poquito aquí para mostrarles lo que es el aula taller, el aula móvil. Es muy importante que lleguen estos programas de Nación o cuando vienen los programas de ANSES. Son trámites que a nosotros en el interior, como vos decías Hernán, nos cuesta mucho sacar un turno, perder un día de trabajo quizás, para llegar hasta algún lugar de las grandes ciudades. Y aquí lo tenemos, ¿no? En nuestra ciudad, el día de hoy, aprovechar quienes tengan alguna consulta. Incluso está la licenciada Esquivel, también, que sabemos que siempre es muy consultada para justamente gestionar pensiones, jubilaciones o gestionar algún medicamento que, bueno, alguna familia no puede pagarlo. Venir aquí, ella sabrá cómo asesorarlos y qué trámites deberán seguir. Bueno, excelente. Diego, esta mañana registrabas una nota también, ¿no? Mientras, bueno, ya comenzaba con toda la actividad con Franco Cravero, además de, bueno, con Hugo Tussolini, ¿no? Sí, bueno, Franco fue el encargado del taller sobre prevención del lumen y ciberdelito. Una breve charla allí antes de que arranque su taller. Como decíamos recién, un tema muy actual, pero muy importante. Y, bueno, podíamos rescatar estas palabras y gentilmente nos atentía a nosotros. Gracias, Diego. Hasta mañana. Un gusto verte de nuevo, ¿eh? De este lado. Igualmente, Hernán. Igualmente. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ¿vamos con Franco? Vamos con Franco. Vamos con Franco. Irina, escuchamos a Franco entonces y lo vemos, por supuesto. ¿Está, Franco? Bueno, estos talleres están dirigidos a discriminación, bullying, ¿sí? Otro taller sobre delitos hacia los menores y otro ciberdelito que se llama. Y el último taller es violencia hacia los adultos mayores. Y además, detrás mío, tenemos el trailer de salud que hace un convenio con seguridad para trabajar, digamos, en el tema del plan remediar. Aquí cualquier persona necesita algún medicamento. Va a haber un médico a partir de las 10 de la mañana, le va a extender una receta. Y de toda la medicación del plan remediar se lo van a tener aquí en forma gratis. Bueno, invitar a la gente, la que se llegue aquí al predio del ferrocarril, al ladito.